Mujer virtuosa, quien la hallará. Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Esposa, madre, hija, nuera, suegra, amiga, ama de casa, trabajadora, cristiana y sierva. Eres única y especial. Mujer virtuoso, pedirte perdón. Descubramos juntas cómo vivir cada uno de nuestros roles a través de la vida de las mujeres que lucharon, que sufrieron. Mujeres que oraron, mujeres que aconsejaron. Mujeres que han dejado un legado y un ejemplo para las mujeres de todas las épocas. De todas las edades, de todos los lugares y de todas las condiciones. Muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y van a la hermosura. La mujer que teme a Dios, ésta será alabada. Mujeres de la Biblia. Decisiones, hechos. Vidas que hicieron que Dios las pusiese en sus santos. Raquel. Entonces, Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. Y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canán. Levántate. Ve a Padán Arán a casa de Betuel, padre de tu madre. Y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga. Y te haga fructificar y te multiplique, hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abrán, y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras. Que Dios dio a Abrán. Así envió a Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Arán, alabán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y Esaú. Génesis, capítulo 28, versículos del 1 al 5. Jacob tuvo que huir de su hermano Esaú, ante la situación familiar que sucedió en el hogar de Isaac y Rebeca. Fue enviado por Isaac a buscar esposa entre los parientes de su madre, en Padán Arán. Y en su huida tuvo un encuentro con una hermosa joven llamada Raquel, que significa oveja. Ella estaba pastoreando las ovejas de su padre, y de inmediato Jacob la ayudó a dar agua a los animales, retirando la piedra de la boca del pozo. Pareciera como si Raquel hubiera tenido toda la belleza de su tía Rebeca. Al verla a Jacob, se enamoró de ella. Aunque como hija menor, era tarea de Raquel ir al pozo y sacar agua para las ovejas, no fue ninguna coincidencia que fuera ese día que llegó Jacob. Después del encuentro de Jacob con Dios en Betel, con la seguridad de la presencia y dirección divina como garantía de aprobación y seguridad, se encontró con los pastores y fue su providencia la que dispuso la primera mirada de cada uno junto al pozo. Como era su prima, nada le impedía a Jacob besarla y probablemente las lágrimas que Jacob derramó eran de gratitud a Dios por llevarle hasta los parientes de su madre. La relación de amor que surgió entre ellos nos enseña algunas lecciones sobre la paciencia y la perseverancia. No obstante, lo que aparentó ser un comienzo feliz, tuvo un desenlace triste que marcó la vida de ambos. Jacob habló con el padre de Raquel para contraer nupcias con ella y ofreció trabajar siete años para él. Sin embargo, fue engañado por parte de su sogro Labán, casándolo con su hija mayor, Lea, y no con Raquel. La Biblia nos muestra en Génesis, capítulo 29, versículo del 25 al 26. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te has servido por Raquel? ¿Por qué, pues, me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se da la menor antes que la mayor. De este modo, se preservaba la antigua tradición del oriente en la cual la hija mayor se casaba primero. El engaño por parte de Labán hacia Jacob provocó que él tuviera que trabajar siete años más, a cambio de que le entregara a Raquel una semana después de su casamiento con su hermana. Toda esta situación provocó un caos familiar donde se vieron afectadas todas las partes involucradas. Ellas peleaban constantemente por el amor de Jacob. La Biblia nos presenta que, a pesar de que él se casó primero con Lea, su corazón estaba con Raquel. Y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros siete años. Génesis, capítulo 29, versículo 30. Raquel era estéril, y su hermana Lea era una intrusa en su matrimonio. Ella tenía todos los elementos para estar frustrada y deprimida. Nada le había salido como ella deseaba. La palabra nos indica en Génesis, capítulo 30, versículos 1 y 2, A través de los versículos mencionados, vemos cómo el corazón de Raquel se contaminó. Su belleza fue empañada con envidia y dramatismo. Estaba tan abrumada con las situaciones que enfrentaba, que actuó como víctima perpetua, reaccionando contra el pecado con más pecado. Evidentemente, Jacob estaría muy agobiado por toda la situación que enfrentaba en su hogar. La respuesta que le dio a Raquel en Génesis 30, versículo 2, muestra el disgusto que sentía ante todo lo que estaba sucediendo. Finalmente, se acordó Dios de Raquel, y le oyó Dios, y le concedió hijos. Génesis, capítulo 30, versículo 22. A pesar de que Dios tuvo misericordia de Raquel y tuvo hijos, los problemas continuaron entre todos ellos. El relato bíblico nos muestra que fueron muchos años de contiendas y competencias entre Raquel y su hermana. Ellas tuvieron una batalla donde discutían constantemente por los hijos y por el amor de Jacob. Sus hijos también riñeron entre sí, a tal punto que engañaron a su padre diciéndole que había muerto su hijo favorito, José, siendo todo una vil mentira. Posteriormente llegó el momento de que Labán y Jacob se separaron. Así que partió rumbo a su antiguo hogar, y se llevó consigo todo lo que Dios le había dado. Labán detestaba perder al dirigente socio que tan fielmente había trabajado con él durante 20 años, ya que había prosperado en gran manera desde que Jacob estaba con él. Mientras Labán se ausentó unos días para cuidar de sus muchas ovejas, Jacob reunió a toda su familia, ganado y posesiones, y se fue en secreto. Labán le reclamó a Jacob no solo por irse a escondidas, sino también por robarse alguno de sus bienes y dioses de la familia. Fue esta acusación la que arrojó una luz nada hermosa sobre la bella Raquel. Aunque era la esposa del heredero de las promesas de Dios, evidentemente creía en secreto en las antiguas supersticiones paganas. Ella robó los dioses de la familia, y cuando Labán los buscó entre los bienes de Jacob, ella se había sentado encima de ellos para ocultarlos. En este acto, Raquel manifestó claramente el carácter engañador de su padre. No fue sino hasta que Jacob llegó a la memorable Betel, que enterró a aquellos ídolos extraños bajo la encina de Siquem. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos, y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Y ha estado conmigo en el camino que he andado. Génesis capítulo 35 versículos 2 y 3 Mientras iban de camino hacia Betel, la tragedia sorprendió a Jacob cuando Raquel murió dando a luz a su segundo hijo, Benjamín. Ella había nombrado a su primer hijo, José, que significa Quiera al Señor darme otro hijo, lo cual se cumplió. El comienzo de la vida de su segundo hijo fue el final de la suya. Qué angustia y dolor están encerrados en Génesis capítulo 35, del 16 al 18. Después partieron de Betel, y había como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo de parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, No temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, esto es, hijo de mi tristeza, mas su padre lo llamó Benjamín, esto es, hijo de mi mano derecha. Y de esta manera mostró su amor por el hijo que había quedado sin madre. Un tiempo después, la tumba de Raquel se convirtió en señal prominente. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 2. Raquel junto con Lea edificaron la casa de Israel. Ruth, capítulo 4, versículo 11. La historia bíblica de Raquel nos relata una gama de lecciones que podemos aplicar a nuestra vida diaria. Tal vez en nuestra sociedad actual, nuestros padres no eligen nuestros futuros esposos. No se practica que las hermanas mayores deben casarse antes que las menores. Sin embargo, hay situaciones que sucedieron en la vida de Raquel que continúan ocurriendo en nuestra sociedad y que aún entre los cristianos se pueden cometer los mismos errores. Meditemos en la palabra y pidamos a Dios que nos ayude a comprender la seriedad y las implicaciones de actuar de la manera que ella actuó. Procuremos tener una familia que honre a Dios en todo, donde se practique la piedad y se ha exaltado el nombre de Cristo siempre. Salmo 133 Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Armón, que desciende sobre los montes de Sion, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Gracias. 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 Gracias.